Bueno, Stephen Eustaquio está fuera de Cruz Azul, ¿se acuerdan de él? Hubo algunos minutos con la máquina, se lesionó, llegó con Pedro Caixinha. Se fue Marcones. Exactamente. Yo no sé, yo pregunto si este futbolista no había manera de rescatarlo, de darle más minutos en el campo. 33 minutos en Liga, 79 en Copa fue el único que hizo este jugador portugués en México. ¿Usted cómo lo veía, profe? No, rotura de ligamentos. Tuvo una lesión tremendamente grave. Nunca lo pudimos ver a Pinedico. Nunca. Bueno, otro refuerzo que trajeron Cruz Azul, que trajo Cruz Azul y que tampoco terminaron por funcionar a pesar del alto costo de la carta. Y lo que han jugado en el campo, lo que han rendido en el campo realmente es... ¿Sabes qué es una lástima, David? Estos jugadores los trajo Ricardo Peláez. Los trajo con Caixinha. Correcto. Y ya no está ni Peláez ni Caixinha. Y no es lo mismo para un jugador, sobre todo extranjero, que llega y que el técnico te cobija, el director deportivo que te trajo, te apoya, te blinda. Para rendir no es lo mismo que cuando te quedas descubierto. Porque hoy el técnico, que si Valdi no lo trajo, y hoy el director... Bueno, no hay director deportivo en Cruz Azul. Por ejemplo, un jugador que tenía cierta fama, cierto lugar en la liga argentina. ¿No te termina funcionando como cualquier entrenador? Es difícil adaptarte al fútbol mexicano. Quizás hay honrosas excepciones. Es muy complicado adaptarse al fútbol mexicano. Bueno, un jugador en esa posición anterior a Paul Montoya. Que tampoco jugó. Y venía de Europa. Claro. Y Mena. Mena. Ahora ha jugado 190 minutos Paul Fernández. Sí, fue raro porque todavía con Caixinha jugaron poco algunos de estos refuerzos, ¿no? Que habían llegado teóricamente... Bueno, Brian Angulo ni jugó. Teóricamente aprobados, volvemos a esto mismo, ¿no? Teóricamente aprobados por el técnico y el director deportivo. Ya lo dice Paco, Ricardo y Pedro. Habrá que preguntarles en algún momento a ellos o en este caso a Caixinha qué tanto palomeó estas contrataciones y qué tanto fueron futbolistas con las características que él quería y necesitaba y pidió a su directiva. A mí sí me llamó la atención la poca actividad que tuvieron. Y luego los colocaba Caixinha y los colocaba en posiciones en donde no venían jugando. Es decir, es como si nunca los hubiera. Es como si el técnico que los teóricamente pidió no los hubiera visto jugar en sus anteriores jugadores. Claro, pero los problemas empiezan desde la parte directiva. Es decir, Cruz Azul pensó, yo supongo que cuando trajo a Peláez dijo, es un plan a largo plazo. Claro. Y obviamente también pensaba que Caixinha iba a tener éxito, iba a tener resultados. No los tuvo. Pero los refuerzos de Cruz Azul... Peláez se tendría que haber quedado más tiempo y Caixinha se tendría que haber ido antes. Puede ser, puede ser. Bueno, han pasado 32 días desde que Cruz Azul quedó eliminado de la apertura 2019. El torneo de Cruz Azula 2020 arranca el viernes 10 de enero. Faltan 29 días para el inicio del nuevo torneo del fútbol mexicano. No ha sumado ni un solo refuerzo y continúa sin director deportivo, aunque Billy Álvarez dice que el director deportivo va a llegar después de los refuerzos. Ya pasó más de un mes desde que quedó eliminado de la apertura. ¿Algo raro está pasando en Cruz Azul? ¿Te parece, eh? Pero generalmente en esta época del año de Cruz Azul había hecho compras. Es que yo no sé si internamente... Era un equipo muy activo en cuestión de contrataciones. Después de todo lo que vimos, yo no sé si internamente ya se pusieron de acuerdo para decir, a ver, el que va a tomar las decisiones vas a ser tú o voy a ser yo, o... Yo no sé si ya por lo menos... Ah, están en ese proceso. Quiero pensar que sí, porque si no, no entendería por qué Cruz Azul no ha actuado ni ha hecho nada. Yo creo que internamente están todavía en el estira y afloja. Oye, y Siboldi, ¿qué pensará de toda esa situación? Porque Siboldi, obviamente, supongo que con el equipo que tiene, fracasó el torneo anterior. Él tuvo, entre él y Caixinha, pero él tuvo 30 puntos para disputar y al final no pudo meter a Cruz Azul a la guilla. ¿Qué pensará Siboldi? Profe. Qué difícil situación de Siboldi, pero sabe él a dónde está, sabe dónde llegó, los conoce perfectamente. Yo creo que él, como lo he visto en esta semana, ha declarado a la perfección. Sí, la directiva le corresponde esa situación. A mí me corresponde dirigir. Mira, ya mejor agarró su maneta y se va. ¿O no? No, no, no. Ah, va pre-temporada. Ya no, ya se va, Fiboldi. Pre-temporada fue una imagen de Barra, no fue una Barra en la vida. No, no, perdón. Ahora, yo sigo pensando que, más allá de lo que se ha dicho, el tema ayer, que también se mezcló mucho con el asunto de Marcones, las redes sociales, donde fue trending topic fuera de Siboldi, yo sigo pensando que este es un buen proyecto de entrenador para Cruz Azul y que merece la oportunidad de comenzar la temporada. No sé qué opinan ustedes. Para mí también. No, no, por supuesto. Digo, lo respalda, primero que nada, el título que consiguió en Santos. Sí. Y tuvo su proceso, ¿no? Porque no fue, de repente, improvisado en el puesto y los resultados se dieron. No, entró a cumplir con un trabajo y venía con el respaldo de haber estado en Fuerzas Paz. ¿Qué necesita Cruz Azul en el campo de juego, Paco? Para mí, un centro lantero. Sí. Es fundamental. Fundamental. Sí. Y un jugador que llegue ya a rendir, no que llegue a acoplarse como Cauterucho que nunca se acopló. Así es, así es. ¿Vale? Así es. Pues lo tienen que buscar. Supongo que ya está por ahí el señor Carlos Hurtado buscando algo para... Supongo, supongo. Bueno, regresamos con los mexicanos en la Europa League. Y los vamos a comparar con los de la Champions. Gracias.